Que voy a hacer con mi tibia Jesús, no me mire de dar un lado, si te voy a parar de nuevo. La canción es mi herida, no me llamo el rey, no me llamo el rey, no me llamo el rey. La rica María, el curso de su lado, es el Señor, no se le pago. Me voy a llenar la ley, que es la universal, que voy a hacer con sentimientos y tranquilidad. La rica María, el curso de su mano, el de los carros, y la ciudad de México, en el corazón que de la libertad, por el corazón que de la libertad. Mismo con la tontería de C otro, que es la rica María, a pie de Dios. La rica María, el curso de su lado, es el Señor, no me llamo el rey, no me llamo el rey. La rica María, el curso de su lado, es el Señor, no me llamo el rey, no me llamo el rey, no me llamo el rey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!